Había una vez tres osos. Se preguntan cómo pueden animar a sus hijos en su fe. Es importante que sepan que su relación con Dios y su discipulado es tu responsabilidad. Este domingo nosotros estamos comenzando una serie nueva que nosotros hemos titulado Metas para la Familia. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo presentarle a tu hijo a Jesús? ¿Cómo puedes asegurar que tu hijo sea un discípulo de Cristo? ¿Y cómo puedes asegurar que tu hijo no abandone la iglesia? Estas son preguntas tremendas a las cuales la Biblia sí tiene respuestas. Entonces te invito a que nos acompañes este domingo. Mientras que nosotros desempacamos a esta serie, estos temas, Metas para la Familia. Nosotros deseamos que tú y tu familia aman, sirvan y sigan al Señor Jesucristo. Nos vemos este domingo a las nueve de la mañana. Ok, ¿qué estuvimos diciendo? Oh, oh. Había una vez tres osos. Osos.